Con el objetivo de vivir una gran experiencia, que para algunos niños y adultos es inédita, familias enteras ya disfrutan desde el pasado 6 de diciembre la pista de hielo, que ahora fue instalada en la Plaza de la República. Desde el ingreso a la plaza, por las calles laterales, se observa el tobogán de la pista, que mide 9,90 metros de altura y 37 de caída, y al que la gran mayoría de los adultos y niños quieren subir para luego dejarse caer entre risas y gritos de alegría y uno que otro de espanto. No te pierdas, sobrevive a los gastos de Navidad. Con estos tips la pista permanecerá abierta hasta el próximo 11 de enero a partir de las 9 y 30 de la mañana horas y hasta 9 y 15 de la noche, horario en que sus visitantes podrán recibir asesoría por parte de los entrenadores, principalmente para quienes no saben patinar sobre hielo. Pista de hielo da vida al comercio a los alrededores de la pista de 1200 metros, dividida en tres zonas, los vendedores ambulantes ofertan sus productos por las bajas temperaturas de la mañana, tamales y atoles son los más socorridos, aunque también hay carritos con botanas, dulces y los puestos con los tradicionales jugos y licuados, así como algunos otros donde se pueden degustar tacos y quesadillas. Los comercios establecidos y aledaños a la zona ofrecen desayunos y comidas corridas, a precios que van desde los 50 pesos, mientras que los encargados y dueños de los negocios se encuentran contentos porque la pista permite mayores ingresos, sobre todo los fines de semana. Lee también, regalos para glotones. Aquí te decimos los mejores bocadillos para acompañar esta Navidadana Laura, encargada de una cocina económica ubicada en la calle de José María Iglesias, a un costado de la Plaza de la República, aseguró que a casi 10 días de instalada la pista en este lugar las ventas se incrementaron entre 30 y 50%. Con información de Notimex.